Buenas a todos, pistoleros. Esto es Enter The Gungeon y aquí está, güey. Sí, vamos a jugar un poco. No haré como ayer y me cabraré por jugar en modo hardcore, que fue mi propio problema. Así que jugaré con el robot un poquito. Me he puesto el micro más arriba a ver si nos oye tanto el teclado, aunque creo que no se va a solucionar para nada. Pero vamos a ver qué le compramos a este. Pero nada particular. ¿De partículas es fósforo? Porque eso se parece a granadas de fósforo del Metal Gear, las que deshabilitaban toda la tecnología. Voy a hacer una de las que más me gusta hacer con robots. ¡Random! Por cierto, lo estuve mirando y el modo bestia no hace nada. O sea, puedes tener activado y desactivado que no va a influir en tu modo de juego para nada. Volaría, pero no hace nada. Ah, y desbloqueé la espada de la bala ayer. Me dio por jugar de noche para relajarme y tal. Y desbloqueé la espada de la bala, que simplemente es matando al dragón. Así que aparentemente estos no tienen pasado. Solo me dio la espada, no me dio la capa. También me dio la capa y no me di cuenta. Voy a generar un tentáculo. Tiene outwine. ¿Qué? ¿Me han soltado dinero? Mirad que me pasa. Polaris, que va a ser otra cosa. ¡Oh, no! ¡Pam! ¡Pam! ¿Explotar electrifican? No. Solo dispararlo. Vale. Vamos a verlo. No hay niña los cobalos. ¿Han subido la velocidad y disparo a este arma? Lo parece. Para hacer pum. ¿Qué me han dado? Ojalá, triple. Porque una explosiva no es suficiente. Hola. Vente, vente. Cinco. Me molaría que vendieras pasivas, la verdad. Oh, van super juntas. ¡Ah! Rompí el... No. Vida no me hace falta. Me falta armadura. Rompí el cubo de agua. Qué pena. Tendré que andar con masa jugando. Ya partí al día, así que estoy a vosotros. ¿Qué me han dado? ¡Ah! Me cañaron de agujeros negros. Bueno, pero no, pero esto es Big Bang. ¿Qué Big Bang? Estoy super fogeo. ¡Boo! Ah, no puedo hacerlo si ya tengo dos. A ver. ¡No! ¿Me consume todo el cargador? No, vale. Está cargando igualmente. Vale, estoy... Estoy un tonto. Así que te destruye la vida. Oh, el gigante de Skarchar. ¡Mira la manita! Tiene una mano aquí y la otra aquí. Eso no ha sido grande para él. Todavía más balas. Esto es una bala. Esto es un cazador de razones, así que estáis muestros todos. Que poco me dejan disfrutar de las armas que me encantan. Vale, aquí habrá un cofre o un atajo. Me imagino. Lo vas a comprar la vida. Vamos para el cofre, así que ya tenemos todo explorado. ¡Ah! ¡No me han dado el gusto! ¡Mira! ¡Uno más! ¡Hoyos! ¡No! ¡Qué me han dado! ¡Oh! ¡A la WP! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡Han! ¡Otro libro! ¡Oh, la membrana! ¡Dame la predilecta, que no te digan el contrario! De escopetas, esto es lo que más me gusta. Sin duda. ¡Oh! ¡Vida gratis! ¡Gracias, juego! ¡Y el jefe! ¡Oh, no! ¡Me dan la pistola de rayos esta! ¡Y encima no electrifica el agua! ¡Ah, ahora sí! ¡Lo entré de explica! ¿Qué pasa? Esto va cuando quieras, ¿no? Entonces suponía que... ¡No, madre! ¡Y apoyino! ¡Vamos, pollo! ¡Mata al otro pollo! ¡Vamos, balas gordas! ¡Dios mío! ¡Ese pollo es enorme! ¡Lo mejor para las runes random! ¡Oh, genial! ¡Meh! ¡No que nada! ¡Lo mejor para las runes random son pasivas! ¡Y solo tengo pasivas de momento! ¡Eso es genial! Para recuperar el daño que me ha hecho la gavieta Y he ganado uno extra por el guantelete del caballero de armadura ¡Y tengo balas gordas! ¡Vamos, patos! ¡Mátalo todo! ¡Vaya hombre! ¡Es demasiado barato! ¡No me dan droga, ¿no? ¡No me dan droga, ¿no? ¡No droga, no! ¡Dios! ¡Es un hiperrayo! Nada, puede ponerse en mi camino ¡Nada! ¿Pasiva? Ah, no, es una caja de junkies ¡Oh, ya va! ¡Es que su diosu no queda seguro! ¡Dol! Si es que aguantas tú, ¿no? ¡Dame ya armadura también de paso! ¿Por qué se ha muerto el pájaro? De hecho, me contré una pared o algo ¿Qué es esto? ¡Ah, la barita mágica! Un arma doble esta ¿Qué es lo que es? La... El cañón Raiden, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? No ¡Trueno! Rayo de bala Unas primeras armas de energía Que le das una mazmorra Cuando cae un rayo En la mesa de un trabajo De un viejo ormero Decido lijarlo ¿Qué? Hasta darle forma de arma Resultado es una arma de energía Burda pero eficaz ¿Cómo puedes forjar un rayo? Es una... Es energía pura Es un juego Coño, voy a ponerlo en un juego ¡Piu! 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 ¡Ve dina! ¿Cómo que sé que están gordas las balas? ¡Pero jefe! ¡Venga, va! ¿Por qué no? Tengo favoritas de sobra, así que vete a construir Recargó la bala que jogueo ¡Oh! ¡Anda han fijo de la muerta! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Han fijo de la muerta! La escapatoria del hielo. ¡Oh! ¡La madura de espinas! Este robot está listo para matar. Lo que sería guay ya es que sería como las balas para fin a que no le hacen daño físico de los enemigos. Tío, las balas del Hammer. Un artillo estremendamente granito al fin. ¡Venga! ¡Venga lo que quiero! Nada, esto es un atajo. ¿Puedo electrificar el agua con fuego? ¿Qué pregunta? ¿Todo que puedo? ¿Ves? ¿Quién no esperaba? Me ha saltado más arriba. Me mataba a fuego con fuego. Vale, no son mímicos. ¡Oh! Es una pasiva para mímicos. ¡Un saludo! ¡Bien! $2,000 ¡ marine! ¡Vamos! 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 Tercera recámara. Las minas. Ha llegado a las minas Hay un montón de bichos ahí No la rota nada No la rota nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Calibre 95 Ahora descalibre 180 Por lo menos ¿No era tan grande como una persona? Bueno, como un robotito Eh, aquí vamos Se desaparecen tan pronto las balas Ah, vale, que yo no estoy con la otra escopeta Esta es la recontra de la convicta Pues las cosas pintan bien No, asiento, pero no Se lo ha quedado en la ropa El combo eléctrico es bastante bueno si tengo arnos buenos para ello Oh, la cold Uno más y moriré La verdad es que no puedo electrificar el agua con la cold Que se cagaron en el deltaco ahora, ¿no? Si considero acertado Oh, Armando Has convertido en un silviado Molaría que si consigues Armando en el modo este La pasiva de Que cada vez que matas se mejoran las armas Se quedas y pa' todo Pero eso sería demasiado horror No se puede curar, así que nada Ok Tú tomas el tiempo No tomas el tiempo Toma, toma, toma Así de grandes debían ser las camisetas que mataron a la consuente en el plan de Tío, soy un buen final con esta arma Oh, no ¿Y el otro dónde está? Au Au Por fin un arma decente No Corazones, no No tengo cerraduras Y esto hace que todos los cofres sean mimos O al menos parecía que hicieran todos los mismos cofres O sea, todos los cofres mimos De la partida que Tonto y lo veo la mansión ¿No te también simula electricidad? Vale, no, simula Tengo que moverte Uy, moré Moré ya ¿Cómo será el arco eléctrico que te haces esta bala? Lo que pasa es que no es muy grande Llave, llave, mata Llave Pobre ¿Qué cojones? Vamos a comprarle el amuleto mismo A nuestro querido amigo el cofre 2, 1, 1 ¿Qué encontré otros cofres? Ya sé Pues nada Esto será el boss, imagino Que darán dos alas para el boss Se me ha tocado el RPG contra Cannonball Rock En inglés Muelan más los nombres Llamadado, me tengo en todo Porque básicamente Este bicho es una bola Yo lo he dicho muchas veces Es una bola En inglés se llama Bola de Cañón Rock Cannonball Rock O sea, me gustan más los indies Que son 100% ingleses En inglés Porque te quieres cosas De la traducción Oh vaya, normal Que la traducción No quedan tan croquesas Como en el idioma original ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Vale? 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 Vale, hace un daño Pero tarda de no ser tan cargado Tú, mientras no te muevas, amigo ¿Para qué tuve que salir la boca? No, nunca salte Tienes fogeos de sobra ¿Por qué no los usas? Bueno, he pasado de 9 de vida a 6 Teóricamente el 7 En cuanto a bajar Precioso Vale, met pistas a 7 aquí Mejor Bajando A la hondo nada Las criptas Como se me llama Las criptas Bueno, las criptas Normalmente es una Esto es un montón de criptas Ah, tenías que haberte caído ¿Dónde está el vicio de yo? ¿Vamos? ¿Ha quedado vivo tú? ¿Y ahora qué me han dado? ¡Oh! ¡El Patriota! Se debe de dar ya el solid Me tiene infinita ¿No es un copeta? No es un... No, no es un... Me dispara más rápido Cuando me hace dispara Me cortaron la diversión Fue un poco ¿Qué es eso? No te voy a... Vamos a ver Hay una carita feliz Link o el... O las enfermeras Que las enfermeras Están muy... Muy locos Son de aparecer en el respawn Cerca del zoom O de la fiesta O de la fiesta Nunca en fin esquivar balas Y me pide una llave Esto me debería dar una pasiva Aquí más no quiero Si armas Pues no voy a poder tener Esto debe de haberlo matado Me cago en... Maldito trozo de hielo Trampas en el suelo Que tampoco he visto Ya está bien Hombre ¿Por qué no me das mi arma favorita cuando lo necesito? ¡Ey! Ya que tengo esto Vamos a ver Malo no puede ser lo que me encuentre ahí Que tapa ya Es como la costumbre Link Hola Link Dame el mapa Ahora es un robo el verbo ¿Cuántas veces he cambiado de arma? A esta sola Nunca he entendido eso Imagino que los Me encanta Que me ayude Estoy pensando en hacer un itinerario de vídeos Porque intentaré grabar todo lo que hago Todos los días Para hacer un follón Voy a intentar hacer una cosa En concreto Los dos Todos los días No Debes estar tocando los narices En serio Una cosa que he sido Subir todos los días Hazte las reacciones Que me gusta un montón Y eso Subir Durán poco las partidas Subiré una o dos partidas Con un personaje Distinto Para que lo sabéis viendo Luego ya Subiré lo que he subido del día Si no recuerdo mal Ese bicho Sin buena utilidad No recuerdo mal Ese bicho sin buena utilidad No recuerdo mal Ese bicho sin buena utilidad Solo recuerdo mal 37 Vale Gasta 10 Si o si Te gasta un cargador Entero Es una bola de cañón. Vale, gracias. Vale, gracias. Igual, como todos son mimos y tengo el anillo de mimos... ¡Ah! ¡Coffres gratis! ¿Qué hace el Coffres gratis? Yo no tengo toda la partida. Deja que vienes, por favor. En serio, este arma es malo. ¡Oh, el tendero! Genial, dame armadura, que sé que tienes armadura. Al armadura, ¿y tú qué vendes? Placa oficial, fogueo mayor y esto que no sé qué hace. Pero la vida me hace falta. Mucha falta. El fogueo voy a usarlo a la mínima. ¡Eh! Me hace falta que tengo el mapa de Link. Dame una pasilla, por favor. ¡Oh! Bueno, mejor creo que tenía. Aquí hay una puerta secreta. Esperaba que sí. ¡Oh! Milena. qué, melena! ... Sí, mira, no. ¡Matar más débil! ¡No! ¡Venga! ¡Qué pena! En fin Ha estado bien Espero ¡Oh! 122 monedas Pues espero que os haya gustado Y os voy a ver en el siguiente Como dije Haré itinerario Este fin de semana Lo organizaré Y ya empezaré a subir vídeos La semana que viene Organizados Esta semana Voy a preparar Los que tenía hechos Que se han Tenido problemillas algunos Y eso es todo Lo que tenía que comentar ¿Qué hago con este arma? ¿Sería que me cambié este arma? Bueno En fin Es por ver el vídeo Y hasta luego ¡Chao!